Me gusta mucho tu estilo de escritura, yo nunca había conocido tu estilo de escritura, y me pareció que vos nombraste a Tamara Kamensai, ¿no? Exacto, la nombré los agradecimientos, después de que habló Denise Beard, no la conoce, el posgrado de la ley, después Eva Lerner y Claudia Lorenzetti. Yo dije unas breves palabras para donde nombré el origen del foro. Perdón, perdón, Garta, empezó la actividad del foro. Perdón, lo cuento después, en otro momento. Gracias. En el marco de lo que es la propuesta y el funcionamiento del foro, el trabajo alrededor del seminario 21, vamos a escuchar la propuesta, el trabajo que Diego nos aproximó. Y, bueno, mencionar que Diego es psicoanalista, participó de la creación del equipo de casos graves en médicos, formó parte del equipo de niños del Hospital Álvarez, coordina talleres de escritura clínica en espacios de formación y centros de salud. Bueno, conforme al dispositivo, Diego nos va a acercar sus reflexiones y propuestas durante un cierto tiempo, para pasar a hacer efecto foro, conversando todos al respecto. Gracias, Diego. Bueno, gracias. En primer lugar a Analia, con quien fuimos teniendo un foro extendido. Y, bueno, muchas gracias a los integrantes del foro, a Marcelo Eze, Daniel Paola, Silvia Weinstein, por aceptar mi propuesta. Fue una propuesta de trabajo, una inquietud que yo tenía y que me interesaba hacer pasar por una instancia de presentación en la escuela. Y la acerqué, la fuimos conversando y, bueno, llegamos a esta instancia. Bueno, en primer lugar, quisiera comentarles cuál es la problemática que yo estoy leyendo en el Seminario 21. Nos acostumbramos a leer en el nombre del Seminario 21 una afirmación lacaniana. Los no incautos erran. Pero incautos es una traducción que propuso Irene Agoff para Dupé. Les propongo en este foro un breve recorrido en el que intentaré abrir una polisemia para Dupé y situar su relación con la clínica. Claro que no se trata de solucionar un problema de traducción si lo hubiera, sino de agregar errores al modo de la psicopatología de la vida cotidiana, donde Freud fue agregando errores a lo largo de su vida. Cauto, podríamos decir, cauto o incauto, siempre se produce el error. Si el incauto no erra, estamos cerrados. Si es cauto, por definición hay error. No hay una manera de no errar. Hay que tener cautela, cuidado. Pero si se va con cautela, erramos en el sentido del incauto. Como incauto, voy al error en otro sentido. Dupé, como aclara Lacan en las primeras reuniones del Seminario, es un pajarito fácil de cazar, por engaño o por encantamientos. Es un término del argot, del argot francés. Pero lo que hace Irene es introducir en el castellano un término del latín, caute, cautela. Incauto viene de la raíz latina. La traducción al portugués no es tan rica como la de Irene Agoff. Reemplaza Dupé por tonto. Pero de la manera en que lo vengo pensando y que les propongo hoy para el foro, creo que no es solo una cuestión de tontez, como de debilidad mental. No es el tonto lo que hay en el juego en el dupé. Es el engañado. Pero no solo eso, no es solo el engaño. Es el engaño referido a una incautación. De ahí lo interesante de introducir el incauto. La incautación. El engaño remite a un pajarito fácilmente atrapable. Entonces, Dupé podría ser el objeto de una incautación. El incautado. El atrapado por un encantamiento o un engaño. Bueno, Dupé es engaño, pero relacionado con la cacería, con el rapto. A mí me interesa este sesgo porque tiene resonancia con un libro que leí ya hace un tiempo, que tiene un primer capítulo excelente, después tiene una deriva un poco errante, digamos, un poco delesiana. Pero el primer capítulo es muy interesante. Se llama El álbum sistemático de la infancia, de René Scherer. Y ahí dice, analiza el relato de infancia y dice que el rapto es el tópico fundamental de la literatura de la infancia. Que toda la literatura de infancia funciona alrededor del rapto. O de que es raptado o de que el niño fantasea con el rapto. Bueno, Olga Orozco decía que la tenían que atar a la cama cuando venía el circo al pueblo para que no quisiera ser raptada por el circo. Los bebés duermen en camas tan rejadas. Ahora cuando yo tuve un bebé le decía a mi madre, pero ¿por qué le ponían rejas a los bebés? Y no sé, hay que ponerle rejas. Los niños tienen que ser incautados, parece. Bueno, le puedo poner una cama más baja. La introducción del caute, la cautela, abre una polisemia que por un lado denota lo incautado, el objeto que se es en un puño, la cacería. Y por el otro lado nos abre, por el lado de la raíz latina, nos abre al derecho y la filosofía. De esta manera, Irene Agoff nos ha dejado un interesante rebus para errar un rato largo. Por un lado, en el derecho, la incautación de un bien implica privar del goce o usufructo. Se incauta un auto que ha tenido un accidente, se conserva el dominio, la titularidad del bien, pero se queda privado del usufructo. Una medida cautelar en derecho busca proteger personas o grupos de personas en situación de gravedad o urgencia, cuando hay riesgo en los derechos o en la vida misma. La cautela, de esta manera, remite a lo incautado, lo que se incauta en nombre de la ley. La ley funciona como un resguardo. Es un sentido diferente de la ley, no punitivo. Es la ley para el cuidado. Si tomamos el incauto como sin error, el cauto erra, como negación del cauto. Es como si hubiera una corrección posible del error. Justamente, lo que me interesa de la traducción de Irene es que introduce el latín y nos pone por la vía de la incautación, del incautado, en relación a la filosofía y el derecho. El derecho en este modo de concebir la ley no punitivo. Lo incauto no es solo la no cautela. El incauto toma la cuestión del rapto, pero por el lado del derecho es un resguardo frente a la criminalidad de la propia ley fundada en los crímenes estructurales. Ahora voy a tomar un sentido diferente para cautela, que se realiza en la filosofía. Otra textura. La incantación en la cacería es el argot, en el argot es la cacería, en el derecho es la ley que resguarda. Y en cuanto a la filosofía, encontramos la raíz en Grecia, en Aristóteles, en la frónesis, en Lete Canicómaco, en el libro 6. La frónesis es tomada, en el sentido latino, por Espinosa, como cautela. Su marca, su sello es caute. El otro día escuchaba a una amiga que decía que parece que el sello de caute lo había empezado a usar después de que recibió una cuchillada de uno de los miembros del templo de donde había sido excomulgado. Empezó a tener un poco más de cautela el hombre. No, no, guardó el saco con la estocada. Hay un encadenamiento en la filosofía entre la ética de Aristóteles, la frónesis, y esta marca espinociana atravesada por el latín. Chantal Jaquet, en un comentario sobre Espinosa, que es un libro que se llama Espinosa o de la prudencia, sostiene que la cautela en Espinosa es un modo de leer los textos. Espinosa escribe uno de los textos más famosos, el Tratado Teológico-Político. Entonces ella dice que la cautela es el modo de leer la Biblia sin la revelación, sin el milagro, no siendo una palabra revelada de Dios. Eso tiene consecuencias con Dios, que no sabemos dónde está, pero tiene consecuencias con la casta teológica, de los sacerdotes o de los rabinos. O sea, si no es palabra revelada de Dios, no necesitamos de la casta sacerdotal para que la lea. Como dicen en la serie, cualquier parecido con Lacan y el post-froidismo es pura coincidencia. Podríamos decir, la casta sacerdotal de la IPA, el milagro del heroísmo freudiano, tal como lo relata Jones en la biografía, el acto heroico del descubrimiento del inconsciente, como si el descubrimiento del inconsciente fuera único y para siempre. Con Freud se termina el error, se funda y se cierra. Solo queda entonces la administración del milagro o del heroísmo freudiano del inconsciente a través de los textos consagrados por la IPA y su violencia interpretativa. Pero, como no somos excepción, no estamos exceptuados del error, el trabajo de escuela nos interroga aún y hoy seguimos leyendo. La lectura de esta traducción del Seminario XXI, consolidada por muchos años, ha hecho de una traducción polisémica una verdad de Lacan, un texto consagrado. El analista es incauto. El problema no sería encontrarnos con una invención derivada de una coagulación de sentido, sino que queda afuera la variedad de sentidos de la homofonía de los nombres del padre, para ser un nombre único, incauto, como si esto terminara con el error. Yo me he preguntado, porque la cautela en mi práctica aparece muchas veces, muchas veces aparece como un problema de exceso de cautela que me trae muchas dificultades. Entonces empecé a pensar, bueno, cómo podía trabajar estas cosas en relación a la clínica para tener ahí un pie a tierra en la clínica. Y me acordé del caso de un niño que atendí entre los 10 y los 20 años, ya cuando se fue, no era niño, que venía nombrado como autista. Me interesa porque se va como jugando con estos términos en todo el relato, y me parece que hay algo singular, es que me encuentro aquí con alguien que consulta que no dispone del engaño, que no dispone de la incautación. En general pensamos como que el analista no incauto erra. Bueno, pero ¿qué pasa con alguien, con un consultante que no es incauto, no tiene ese encanto del inconsciente, ese engaño que no dispone de eso? En este caso pasaba esto. En las primeras sesiones, Joel quería pegarme. Los padres me dijeron, solo ve películas de Disney. Y después me empezaron a dar un catálogo de cosas de la neurocognitiva que venían siendo desde que descubrieron que era autista, que equitación, buenos modales, etc. Lo único que evitaba que me pegara era que cuando, porque era bastante grandote a pesar de tener 10 años, y él jugaba al depredador. Y lo único que evitaba que me depredara era que cada vez que se acercaba yo empezaba a gritar con un susto tremendo y él me decía, te perdono, te perdono, te perdono, me decía. No sabía, digamos, quién había empezado, si yo o él. Pero para continuar en los términos del Lupe era necesario que algo quedara incautado y que, digo, algo de este pasaje a la acción se frenara, no estaba el recurso al juego o a la ficción que un poco frena esto. Bueno, ¿con qué lo frenaba? El autismo y los psicofármacos no eran una buena solución. Digo, esto era lo que lo tenía incautado antes de venir a verme a mí. Un día, entonces, lo que lo incautaba, lo frenaba, era mi miedo, mis gritos. Yo movía un dedo y yo gritaba, ¡Ah! ¡Me duele! Entonces, ahí quedaba como impresionado y quedaba como encantado por eso. Empezaba a pedir disculpas. Un día lo acompaña el padre y no quería entrar. Entonces, bueno, el padre le habla, vienen, hablan. Finalmente el padre se va a la heladería y cuando se va el padre se baja los pantalones y me muestra el pito. Le digo, bueno, está bien, tu pito, todos los varones tenemos uno. Y agarró, se cerró el pantalón, guardó el pito y empezó a hablar. Empezó a hablar de los depredadores. Y me empieza a mostrar las imágenes de los depredadores en la computadora. La hiena, el hienodonte, el tigre de dientes de sable. Son nombrados con ruidos, ¿no? Con pasión y entonación. Me da mucho miedo a mí. En el medio de esto, los padres se quejan porque en la casa veía películas sin parar. Siempre ve el mismo fragmento. Pinocho, llevado a la isla de los placeres, es raptado como un dupé y pierde a los padres y se transforma en burro. Los padres intentan incautarle sus películas. Digo que eso no, prudencia. Empieza a mostrarme las películas en las sesiones usando la computadora. Pinocho, tal cual, deja la escuela, pierde a los padres y es raptado. Después de varias sesiones que se repite lo mismo, no sé bien qué hacer con esto. Entonces, en el medio de eso, me llaman los padres para avisarme que ya no lo aceptan en la escuela. Les digo, se me ocurre, en el aprieto de eso, que no sabía bien qué decirle porque cada vez querían sacarle más cosas, les digo que él está asustado porque se perdió su escuela jugando a los depredadores. Y que su manera de explicarnos esto es mostrando lo que le pasa a Pinocho. Yo lo digo para salir del apuro y tratar de que no le sigan sacando cosas para ver si este chico respondía. Esto los padres lo ven como una maravilla, como un descubrimiento. Me empiezan a decir que lo hablaron con los tíos, con los primos, y le dijeron que Joel hablaba con las películas. Entonces, empiezan a ver películas con él. Él empieza a traer otras películas a las sesiones que muchas veces remitían a textos como La Sirenita. Y yo traía el cuento en libro y leía mientras él veía las películas. Entonces, hacíamos como pasaje de un lado al otro. El espacio de entrevistas se empieza a armar como un dispositivo de presencia-ausencia, de una incautación que no sea del rapto ni del arrebato. Luego de varios meses, su conversación gira en torno a enumerar series de animales. Cuando trataba de decir algo, yo solo respondía Diego, te perdono por interrumpirme. Y así seguía con sus listas. Entonces, se me ocurrió hacer un juego de letras con algunos animales. Decía antílope y yo le decía antipelo. Un verdadero pajarón, Dupé. El resultado fue encontrarme con un error. Joel frenaba la enumeración y me decía Ja, es uno de tus chistes, Diego. Y así seguía. Te perdono por interrumpirme. Y volví a enumerar todos los animales. Yo buscaba poner algo que pudiera engañar esa enumeración, que diera lugar al juego. Pero Joel no contaba con el engaño de las letras. No quedaba incautado por ahí. No disponía del inconsciente y su encantamiento de letras para salir de la herrancia. Lo que Isidoro nombra como el colador del inconsciente. Empecé entonces a ser cautelosos con los juegos de letras. A las listas se agregaron definiciones acerca de cada animal. De allí surgió lo que sería su Biblia, su tratado teológico político. El libro de la selva de Kipling. De ahí en más, cuando apareció el libro de la selva, cada vez que había que pensar algún problema en la nueva escuela o alguna cosa que él no podía hacer, se recurría al texto de Kipling. Tomaba alguna de las anécdotas y las transformaba en una anécdota del cuento de la película. Entonces decía, esto me recuerda y ponía alguna escena en YouTube. No era una metáfora, se trataba de algo que aparecía y solo era prologado por estas palabras. Esto me recuerda a un desplazamiento. Esto me recuerda, tenía el mismo valor que te perdono por interrumpirme. Era como algo que hacía nexo entre una cosa y otra. Casi, casi como cuando mi hija de dos años ve una cosa parecida a otra y dice, este es este. El padre le dice que para entrar en la adolescencia tiene que dejar de ver esos dibujitos tontos, esos dibujitos de Disney. Joel lo repite todo el tiempo. Tengo que dejar esas pelotudeces, me dice mientras caminamos por Cabildo. En ese año la sesión era pasar a buscarlo por la escuela e ir caminando hasta el consultorio. Lo repetía cada vez como un estribillo hasta que un día le dije lo primero que se me ocurrió. Todo menos el libro de la selva. Ese no se toca. Así fue. Tiraron todos los libritos de Disney menos el libro de la selva que el padre como tenía una especie de delirio como con la comunidad organizada Isabel Perón y qué sé yo le dije mirá el libro de la selva es la comunidad organizada. Lo que quiso decir este tipo era que tenía que venir Perón y organizar a los animales. Oh, buenísimo. Quedó fascinado. Joel lee de política le dije. Entonces conversaba en las últimas sesiones antes de finalizar las entrevistas ya con 20 años Joel vino con 10 me dijo que había logrado entender por qué sus amigos iban a la universidad y él no. manejaban autos y ella entendía que no iba a poder sacar el registro. Me dice tuve un autismo cuando era chico eso me trae problemas como me dijiste vos por eso tengo el certificado de discapacidad. De esta manera tomo una explicación que yo introduje el padre le decía que no iba a poder manejar ni empezar la universidad porque no prestaba atención y leía boludeces se pasaba leyendo el libro de la selva él se sentía muy mal tenía una pesadilla en la que terminaba internado con el abuelo demente le expliqué que él no era malo que le había pasado algo malo como los niños antes tenían tuberculosis o poliomielitis y les dejaba secuelas ahora tienen autismo y eso deja secuelas. Él no era autista ni demente tuvo un momento de autismo en su crecimiento y eso le trae dificultades con las cuales él está haciendo todo lo posible. Después de dar estas explicaciones que había tomado de lo que yo le dije se queda en silencio y empieza de nuevo esto me recuerda a lo que dice el oso Balú en el libro de la selva ¿qué dice? Hubiera preferido que la historia fuera de otra manera pero esta será nuestra historia le pido que me explique eso que le recuerda de dónde sale y me cuenta que el oso y la pantera lo rescatan a Mowgli de las garras del tigre Shirkán que antes había destruido la asamblea de los lobos que respetaban la ley de la selva en la ley de la selva los lobos se reunían en la asamblea todos los animales respetaban la ley de la selva y estaban a resguardo el tigre enojado porque los lobos lo protegen a Mowgli destruye la asamblea y termina con la ley de la selva el oso y la pantera vienen caminando con Mowgli y el oso dice hubiera preferido que la historia fuera de otra manera pero esta será nuestra historia entonces medio sorprendido le pregunto ¿y eso de dónde lo sacaste? ¿dónde está? ¿lo podemos ver? entonces me dice así empieza la historia Diego hubiera preferido que fuera de otra manera pero esta es la historia esto es lo que me recuerda me repite las palabras de Balú que no responden a ninguna versión más que a la de Joel para terminar el nombre del padre en la metáfora fraterna produce un sentido lo que Lacan denominaba en el seminario de la psicosis la carretera principal pero cuando no se cuenta con el nombre del padre hay otros sentidos que están disponibles por la vía del lenguaje la homofonía la herrancia también tiene nombres que no responden a la metáfora pero que tienen una gramática al modo quizás del encantamiento y la incautación de qué incautación podríamos preguntar se trata entonces del incautado por el error del inconsciente o como estaba este nene al venir producido por una cacería que disponía de él al modo de la burocracia de la salud mental como se les ocurre en nombre del utilitarismo y la segregación concentracionaria gracias bueno brevemente voy a rescatar algunas cuestiones que Diego planteó para abrir el espacio de conversación preguntas inquietudes pero sobre todo lo que puede disparar como ideas a través de la propuesta que nos trae Diego como lo dice lo plantea Diego hace un detenido y riguroso camino respecto de la polisemia a la que conduce el título del seminario 21 reparando particularmente en las versiones de la traducción en el dupe y en el caute en el caute lo que nos lleva a esta tensión entre lo cauto y lo incauto que para las neurosis sería el sujeto es incauto del inconsciente pero pero como esto aplicaría en una rigurosa descripción que hace recorriendo la etimología la traducción de Irene Goff lo que sería para la filosofía lo que sería para la criminología bueno como esto se conjuga en esta vasta polisemia particularmente para el psicoanálisis específicamente en la clínica analítica nos trae un caso que nos hace pensar cuestiones y más allá del diálogo interesante que hemos mantenido en este tiempo a partir del interés que nos acercó Diego respecto de lo que venía trabajando se me ocurre una nueva como para lanzar el diálogo y es si podríamos pensar en casos como estos donde la posición del analista interviene de esta manera en la metonimia de la polisemia porque claramente no hay metáfora si seguimos la lógica del le nom du pair lo que también condensa el título del seminario si este no ser incauto del inconsciente no lo toma como jurídicamente estructural incautado en la palabra del otro es una algo que se me ocurrió a partir de la lectura y ahora vayamos a los comentarios ideas al diálogo que podemos empezar a abrir de la ¿Alguien más? Bueno. Carolina Polaxocol. Gracias. Ahora tenés la palabra, ¿sí? Escucha, sí, porque estoy en el teléfono. No se escucha, no se escucha, Caro. No, acá sí se escucha. Escucha, porque estoy en el teléfono y no se escucha. Sí, acá no se escucha, ahora lo arreglamos, un segundo. ¿Quién? Sí, se escucha. Sí, en el Zoom se escucha. ¿Alguna del dispositivo de acá? Bueno. En el Zoom se escucha. Ahora sí. Bueno, ¿ahora va en el aula también? Sí, Diego, en el día. Sí, gracias, sí. Gracias, gracias a ustedes por esta manera también de presentar el foro, ¿no? Una manera, este, no me gusta decir más fresca, pero me viene eso, me viene eso. Este, varias cosas. Me encantó la propuesta que hacés, Diego. Me encantó esa intervención de, que fue escuchada así. Sí, Joel habla con películas, Joel habla con películas, es, de hecho, suponer un sujeto, aunque no sea estrictamente el sujeto del significante, suponer ahí una gramática, suponer ahí alguna otra especie de sujeto. Y me gustó, y me gustó muchísimo, sobre todo, la intervención que hacés con el padre, ¿eh? Este es, este es, el libro de la selva es su tratado teológico político, su manual de procedimientos, qué sé yo, políticos, porque ahí también había, ¿no? Una dificultad con el colador del inconsciente. Bien, ¿quién? ¿Hay algo? No, no, se trabó. Se trabó. Esperá un poquito que se... Se trabó, hay que estar atentos. Sí, se trabó, ¿se trabó? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. ¿Ahí va? Sí, quedaste incautada un ratito, pero ya estás... Bueno. No, quería recordar algo que aprendí una vez de un diálogo con un rabino. Que justamente los rabinos y los sacerdotes son opuestos, no son, son exactamente lo contrario, ¿sí? El sacerdote es justamente la casta sacerdotal, ¿eh? Los que están... Justamente cuando los rabinos toman, digamos, de alguna manera el poder de la lectura, el asunto es un asunto de interpretación. No está la palabra fija revelada, sino que comienza la querella de las interpretaciones, lo cual leemos en el Talmud, con toda la diferencia, incluso hasta en la grafía de cómo está escrito, se nota que hay una querella de interpretaciones, lo que no era posible con la casta sacerdotal. Y como me decía este rabino amigo, nosotros, dice él, primero tiramos la flecha, después dibujamos el blanco, o sea, discutimos todo el tiempo. Y me parece que es algo que vos hiciste, ¿no? Discutir cierta sacralidad de... Bueno, entonces hay que ser non-dup. Así que muchísimas gracias, Diego, y muchísimas gracias al foro. ¿Quién es? Viviana San Martín. Bueno, buen día a todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu presentación. Me resultaba interesante la cuestión de, como forma de presentación, introducir la polisemia también a lo conceptual, ¿no? Y no tan pegado al sentido. Ese método me resultó interesante. Y después respecto del caso, me pareció como muy rico la cuestión de que estamos en un momento, no sé si solamente los autistas están incautados por discursos burocráticos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y me pareció interesante como lo... Porque uno diría, bueno, pasa a estar incautado por el libro de la selva, ¿cuál sería la ganancia, no? Me parece que en un caso, digo, porque esta pregunta que hacía Analia de... Bueno, alienado a la palabra del otro, pero el tema es qué palabra del otro, ¿no? Me parece que hay una palabra que lo ponía como en un lugar de objeto, de inarte, para decir, un medio robótico, y que al final está incautado por un discurso que le permite algún tipo de representación subjetiva, aunque sea metonímica, ¿no? Me pareció ese tránsito de todo ese análisis interesante en ese punto. Bueno, nada más. Gracias. Silvia Weinstein. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu presentación. Me pareció muy original que hayas puesto el acento en un término como dupe, y creo que tomaste la versión, creo no, tomaste la versión de la traducción de Irenia Goff. Yo tengo otra traducción además de la de Irenia Goff. Pero te quería hacer una pregunta que me suscitó tu presentación. Perdón, voy a hacer un paréntesis. Me quedé sin internet justo cuando empezaste a presentar el caso. Así que estaba desesperada hasta que pude entrar de nuevo, relacionándolo con el iPhone, mi computadora. Entonces, vuelvo a la cuestión de lo que vos planteás. A mí me parece que vos lo que estás afirmando es que no hay posibilidad de no yerrar, no errar. Creo que eso es lo que estás planteando, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Ahora, mi pregunta es, ¿es un tema de traducción o por qué Lacan dice los no incautos yerran? Y no se refiere a que los cautos yerran también. Digo, por eso me pareció interesante tu postura. Lamento no poder hablar del caso porque, bueno, estaba fuera del circuito. Y por otro lado, otra pregunta que te quería hacer, que me resultó muy interesante como lo planteabas, que el guip es el engañado, ¿sí? ¿Y qué relación podés hacer entre el engaño y la ficción? ¿Sí? ¿Por qué digo la ficción? Si bien Lacan no sé si habla, no, creo que en este seminario no habla de la ficción, pero le da una importancia fundamental en relación al sujeto y su lazo social con el otro. A propósito de la teoría de Bentham's, de Bentham's Theory of Fictions, ¿no? Bueno, eso. Bien, ahora le damos la palabra a Diego. Yo voy a tratar de contribuir con el foro, porque a partir de que terminé considero que paso a formar parte del foro. Bueno, entonces, un poco tomando lo que iba planteando Anaría, por ejemplo, me preguntaba, ¿no? ¿No se trata de quedar incautado por el deseo del otro? Me parece que el otro día cuando presentabas Anaría, en un momento, no sé si lo dijiste o yo me vino a la escritura a partir de lo que vos decías, pero escuché, ¿no?, que había una diferencia, era que la palabra fuera dada por el otro y otra que la palabra fuera impuesta, ¿no? Me parece que hay algo de eso, ¿no?, que Lacan dice, bueno, que de alguna manera la psicosis habla de la imposición de la palabra y que los neuróticos no damos cuenta de eso. Bueno, me parece que hay algo ahí que podríamos tomar por el lado de esto que planteaba Sibia, del engaño, pero hay una acepción más de Dupé que aparece en algunos diccionarios, perdida, que es encantamiento, ¿no? Que es el encanto, ¿no?, como el encanto del caballero de Ondina, ¿no?, que se la sabe toda, que sabe todos los catálogos de los catálogos de los caballeros que se conocen a sí mismos, y viene a Ondina y le pone un encanto y le hace perder todo el catálogo. Bueno, me parece que hay algo del encantamiento y que la diferencia entre quedar incautado por el psicofármaco de Nora Grañana o quedar incautado por el amigo Kipling, digo, si yo tengo que elegir, voto a Kipling. Me parece que hay otro encanto, que el problema es, si pudiéramos decirlo en términos de Dupé, de encantamiento. Con respecto a la pregunta de Silvia por el engaño, me acordé, y la ficción, me acordé de dos cosas de Rambó. Una que es un poema que estoy como yo, nunca lo volví a encontrar, pero yo estoy seguro que es de Rambó, que dice, por delicadeza he perdido la vida, ¿no? Por la delicadeza he perdido la vida, ¿no? Hablando del cauto y del caute, ¿no? Y hay un poema de Rambó también que se llama, muy famoso, que se llama El barco ebrio, que es un barco que armaban de niños con las sábanas de la cama, ¿no? Entonces me parece que este recuerdo, que siempre es encubridor, me parece que trae algo de estos dos lados, ¿no? El caute, la cautela, el encantamiento y la posibilidad de armar la ficción, ¿no? Pero tiene que haber cierto encantamiento, cierto engaño para poder armar la ficción. De hecho, uno cuando juega a los revólveres con un chico, incauta la bala, ¿no? O el orificio de la bala, al menos, ¿no? Digo, son famosos ahora diciendo esto los ejemplos siniestros de cuando en las películas, ¿no? En un set de filmación creo que pasó otra vez, que había un arma cargada y mataron a uno, ¿no? No quedó incautado eso y se perdió la ficción, ¿no? Bueno, me parece que esta polisemia nos abre la posibilidad de jugar con esto. Y yo no sé, yo no podría decir, enredado en este trabajo, no podría decir que Lacan dijo los no incautos erran, ¿no? No podría decir que dijo Lacan, pero me parece que es de tal contundencia lo que introdujo Irene con el incauto que, bueno, que más que nunca queda perdido el original, ¿no? Lo que creemos que está ahí escrito es que dijo Dupé, ¿no? Y Dupé no tiene nada que ver con incauto. Digo, en campos, Dupé viene del argot, incauto viene del latín culto. Entonces es como, es maravillosa la jugada que hizo Irene, es como si lo hubiera leído, ¿no? Como si hubiera leído entre líneas, ¿no? Bueno, eso. Bueno, ahora Marcelo Eces, Elena Noya y Cristina Sáenz. Gracias, Diego. Un gusto que estés aquí. Y con todo el desarrollo riguroso que nos ofreciste. Por un lado, me parece que en esa encrucijada, retomo esta encrucijada, donde parecería que el errar es del orden de lo inevitable, ¿no? Es decir, en el sentido cauto o no incauto, la vía, el destino, es errar. Errar y la herrancia. Sí me parece que quizás habría un doble, una doble versión, por lo menos, del errar. Si proviene de, en tanto retorno del inconsciente, o como golpe de lo real. Y en relación al caso, hay algo de la homofonía que se me... que por ahí jugó o no... yo no escuché bien. Por un momento, el nombre que ofreces es Yoé o Yoel. No terminé de escuchar. Y sí me parece que en esta propuesta que nos traes con el nombre, también, habría ahí que ante algo de la falla, el nombre del padre, ofreces el Yoel, un juego de partener como dispositivo, disposición de pasaje del uno compacto a una otredad por esa metonimia del juego y el decir. No me parece que ahí hay un... Inclusive, en esa alianza de los animales, entre la pantera y el oso, hay un contrapunto de la paridad, cómo te nombra, y esas frases que va permitiendo el desplazamiento. Me parece que ahí, indudablemente, hay algo de la otredad que es la que permite soportar la deriva de la rancia, me parece, en tu texto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias al foro y a Diego, particularmente. Me pareció muy interesante este juego que haces, Diego, con la polisemia y que introduce una desacralización de la teoría, porque repetimos, repetimos y repetimos, y me parece que en esa repetición nos perdemos de esta riqueza, justamente el ubicar que quizás en el repetir sin introducir algo que airee las ideas como analistas, terminamos engañados, terminamos dupe, o dupe, no sé muy bien cómo se dice en francés. claramente coincido con lo que decís, no hay manera de no errar, no en la herrancia quizás absoluta, pero sí de que no sabemos de antemano cuando recibimos un caso a dónde nos lleva y que podemos leer esos errores luego para poder hacer algo en relación a eso. En el caso que me pareció brillante como lo, bueno, es un gusto escuchar cuando se producen intervenciones que posibilitan que un sujeto salga de una posición tan compleja, no absolutamente, pero bueno, en la medida de lo posible, y ahí después traías lo del encantamiento que me parece que es lo que justamente vos le aportás, le aportás algo de un brillo, ¿no? Algo donde justamente el padre lo, 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 bueno, decía que miraba pelotudeces, ¿no? Que los dibujitos, las películas, era lo que él podía. Ahí vos le aportás algo de lo incautás, lo incautás, perdón, lo, ¿cómo sería? Lo contrario de incautar, lo cautivás, diría, a un deseo y ese deseo me parece que, bueno, posibilita que a los 20 años Joel diga yo fui autista. Eso es todo. Gracias. Hacemos un comentario más, ¿te parece? Bien. Cristina Sáenz y Cristina Calcanini. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu trabajo tan rico. Yo me quedé pensando en relación a lo que se fue trabajando en el foro, el ser nombrado para, ¿no? Como que este niño fue nombrado autista. Y creo que vos no te quedaste encantado con ese diagnóstico. Empezaste a apuntar a un niño que me parece cuando vos al final decís en las últimas sesiones, él dice la historia pudo haber sido otra. Como que el libro de la selva y todo el recorrido que hizo en análisis con vos escribió una nueva historia para él porque vos lo relacionaste al autismo con tuve tuberculosis como algo que tuve, no como soy autista. Y me parece que lo lanzás a una nueva historia que él pueda escribir con los límites que tenemos todos. Todos tenemos una historia que nos incautó, nos privó o nos nombró. Bueno, esto es un poco lo que quería intentar decir. Muchas gracias al foro y a Diego. Cristina Calcanini. Hola, buenos días. Bueno, qué interesante este espacio del foro que de alguna manera va produciendo una especie de trenza entre lo que es el seminario de escuela y también las tertulias clínicas, ¿no? Digo, porque me parece que Diego, muy interesante tu trabajo y sobre todo que te permite hacer esta presentación. Tu deseo como se jugó en relación a este a este muchacho tu deseo tu insistencia por poder presentar en el espacio del foro creo que bueno, habla muy bien de tu trabajo. Yo he seguido y ya se los voy a comentar en el espacio del seminario de escuela, ¿no? El hilo del incauto a lo largo del seminario de Lacan y me quedé con una idea que me parece que está muy bien reflejada en esto del deseo del analista en relación a la clínica y que es de lo que hay que ser incautos es de lo real, ¿no? Dejarse tomar por lo real de la clínica y donde por ejemplo a veces desde los diagnósticos más rígidos uno podría pensar que es poco lo que se puede hacer pero me parece que lo que Diego nos trae nos muestra cómo este paciente termina de armar su nudo el nudo de la historia donde él puede decir bueno con las limitaciones actuales tienen que ver con algo de la historia de lo que le pasó en relación sin duda con el deseo de los padres con las circunstancias que le tocó vivir y otra cuestión que Lacan plantea al incauto que seamos incautos del único saber posible del saber del inconsciente pero un saber que se inventa que se inventa en eso que nos traen los pacientes que tiene que ver en esas pequeñas ficciones que cada paciente va armando y me parece que Joel da cuenta de cómo para él a él le fue armando su imaginario los cuentos lo que veía en la tele y me pareció muy importante lo que de alguna manera el analista hace que es que se mete se mete en la ficción y la juega desde ahí y me parece que eso es ser incauto de lo real ¿no? así que muy agradecida por tu presentación bien gracias Cristina ahora Diego y después Daniel Paola bueno de la vuelta anterior me había quedado el comentario de Karina que no lo pude tomar pero me parece que hay algo que de Carolina perdón Carolina sí 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 no Carolina perdón que hay algo en lo que vos decías Carolina del deseo del analista ¿no? un poco recordaba en ese espacio de niños graves de casos graves que le pusimos así para circunscribir dentro del equipo de médicos porque la gravedad era de la institución en realidad que lo que hacía era segregar una serie de casos que no entraban en los dispositivos y entonces un poco lo que hizo lugar a eso que se armó como equipo como reunión era decir bueno ¿qué dispositivo qué posibilidad estamos dando los analistas de alojar eso que nos viene a la consulta? ¿no? en vez de establecer una psicopatología donde hay determinados fenómenos que quedan expulsados bueno pensar digamos qué posibilidad hay en nuestro deseo de alojar eso ¿no? y me parece que bueno que hay una pregunta ahí con respecto al deseo del analista en estas presentaciones creo que también Cristina Calcañini lo tomaba y de alguna manera Marcelo también me parece Marcelo con respecto a lo que planteabas y yo me pregunto un poco digamos por todo el 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 afer que hubo en el 2000 2001 con la cuestión de la herrancia y el esquizoanálisis Guattari Deleuze etcétera ¿no? y me parece que bueno sin duda no me parece nos hemos esquizoanálisis y me parece que hay algo de del error de hacer pasar la herrancia por el error y por el engaño del inconsciente que sitúa esa herrancia en otro lugar ¿no? y me parece que sí que vos lo ubicás ahí como retorno del inconsciente que de alguna manera el analista si eso no está en juego de alguna manera se pone en juego sobre todo en este caso ¿no? de que yo creo que hay un armado de un simbólico ahí que no es del orden de la metáfora paterna pero que se sostiene en las series de presencia ausencia ¿no? y en los términos como jugando un poco con los términos de hoy incautado no incautado incautación no incautación ¿no? y me parece que eso armando un orden simbólico esto que está acá está allá este yo este ser yo eres un juego que hay un caso de García Badaraco que es una poeta muy famosa que sería Gurisky yo la conocí de casualidad y ella me dijo yo soy Xenia Gurisky el caso de García Badaraco yo no tenía ni idea que era entonces me contó que García Badaraco había escrito un libraco sobre ella que ella lo quería mucho y que estaba muy agradecida pero que bueno que pobre García Badaraco había creído que la había curado con todo lo que decía en ese libro pero que a ella le había curado un libro de poesía que escribió mientras García Badaraco escribía el de él que en donde trabaja sobre sobre el partitivo yo él entonces trabaja todo el tiempo yo él yo él yo él como un sujeto y yo él partido y ella me dijo mira yo no se lo digo García Badaraco pobre pero a mí me curó la poesía no lo que él dice y García Badaraco en el prólogo dice se de gañita diciéndole a sus colegas que que es una esquizofrenia que no es una histeria que basta de decirle que claro como lo escribió como una novela familiar lo que se lee es una histeria porque no está la esquizofrenia ahí se le evaporó claro pero bueno ahí está un poco el juego con Joel bien Daniel bueno es un gusto que hayas podido desplegar esto que es un yo me animo a decir que es un poco trabalenguas ¿no? porque por un lado muestra los nombres de padre y por el otro lado ¿no? les non di pair ¿no? son qué sé yo las dos caras de una cinta de muebios digamos de un lado y del otro ¿no? es decir me parece que los nombres del padre introduce esta este le non di pair que o sea le non los no incautos gerran que tiene un doble sentido porque como vos decís de alguna manera uno queda encantado y tiene que tener un ideal está bien una cosa es tener un ideal y otra cosa es tener un ideal máximo imaginario que de alguna manera nos perturba no, pero un imaginario digamos mínimo hay que tener como Kipling ¿no es cierto? en el caso ¿no? como vos le decías al padre tenemos que tener un imaginario dispuesto a tolerar que este uno queda tupe porque queda encantado por las palabras de algunos sobre todo los analistas que pueden encontrar algún decir como yo también tengo uno por ejemplo ¿no? que eso me parece que lo hace hablar inmediatamente y este todos quedamos un poco encantados y también todos vamos hacia el error ahora este que estemos en la error y en la errancia ya no sería la errancia que no es la errancia que propone Guattari por ejemplo a quien me opone que evidentemente tenía algún trastorno en relación al objeto A que efectivamente lo llevaba a hacer digamos un contra Lacan ¿no? una vez que ubica al objeto A me parece que la errancia va del lado del errare del viaje Lacan había dicho que él viajaba se podría decir entre entre simbólico y real desplazándose entre un simbólico y real ¿no? eso lo había dicho en radiofonía y ahí hay un imaginario ahora efectivamente uno este el error lo transforma en equívoco con esto quiero decir que hay una paradoja es decir todo el saber de los nombres del padre encierran paradojas y eso me parece que está muy bien dicho en el eturdí digamos el conjunto de este la serie de conceptos fundamentales son paradojas en el psicoanálisis entonces me parece que hay una 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 buena este un buen recuerdo de la palabra este en caute ¿no es cierto? de Spinoza cuando es acuchillado ¿no es cierto? por los propios los que están en la misma en la misma comunidad porque efectivamente él ya estaba en algún lugar este no estaba cauto ¿no? no tuvo una cautela la cautela es que si nosotros vamos contra la religión nos olvidamos que también la religión católica musulmana judía este la que la que quieran ubicar tiene un supuesto saber y en ese supuesto saber nosotros también estamos ubicados nosotros tenemos también un supuesto saber el asunto es como lo diferenciamos un supuesto saber del otro que efectivamente es lo que estaba diciendo todo el tiempo desde mi punto de vista este Diego bueno este es el comentario claro pasárselo a Marcelo por favor bueno más allá de mi respeto a Adelés y Guattari que parece que se me debe notar que indudablemente sí además de eso eh eh me parece que vale la pena quizás ubicar a mí se me presenta así que la dimensión de del del errar podría darse en cualquiera de los tres registros me parece que una dimensión estaría dado por eh la herrancia que promueve el tropiezo de la letra y otra dimensión que se produce el que el error pensándolo ubicándolo en el nudo puede darse en el registro de lo imaginario lo real en el mismo anudamiento con lo cual por eso ubicaba que tanto quizás cauto o incauto eh llevan a ese nivel de paradoja donde el errar porque el psicoanálisis no sería logrado el acto no sería logrado siempre tiene algo de lo fallido es como si fuese uno de los nombres de lo real donde el sujeto queda sujetado a el el error ubicándose tanto como cauto o incauto como que es una encerrona de de la misma sujeción ¿no? esto era lo que quería ubicar bueno esto siguiendo con con estas reflexiones en torno a lo que promueve este seminario que y de lo que habíamos hablado previamente si alguna de estas cuestiones no se resuelven de alguna manera o dan otra punta son hilos que lo podemos ir siguiendo en los seminarios subsiguientes cuando planteamos que el sujeto se funda en una alienación forzada pero necesaria ya estamos planteando una paradoja estructural que es no hay de eso sin eso otro esta es la tensión de movida me parece que tenemos los analistas y que hace que el saber no sea conocimiento que la intervención o la interpretación no de un nuevo sentido coagulado sino que permita ese deslizamiento entre lo coagulado y el paso de sentido para mí pensar la alienación fundante y necesaria es lo que nos da la piedra basal como para sostener la tensión transferencial yo pensaba en este caso de Joel y tus intervenciones y demás y pensando en el nudo de Joyce en el nudo de Joel porque el tema es estoy interceptada por los otros seminarios como lo planteé cuando hablé de este seminario quiero decir que a mí también me sirvió mucho esta afirmación de Lacan de hay que hacer que el nudo esté anudado y tal vez el imaginario nuestro nos lleve a pensar que el nudo es el nudo neurótico solamente creo que lo que traes con la respuesta de los 20 años y tal vez también con palabras impuestas donde tengamos que distinguir una palabra impuesta de otra palabra impuesta vuelvo al punto paradojal sin la cual no podemos pensar esta tensión que es lo que le permite a él a los 20 años decir hacer este yo era que no es el yo era del de la enunciación neurótica pero que le da ese anudamiento y cómo pensarlo tal vez se me está haciendo esto esta eficacia que sí se produce en el análisis de Joel por otra parte en tantos años de instituciones públicas es como Margarita los chanchos ya no se discute porque siempre va a estar esa cosa de sintagma del diagnóstico y demás no sé estoy atendiendo no sé cuántas madres que vienen ya directamente con que sus hijos son autistas todos hablan todos los chicos hablan es más uno le dijo cuando la madre retomó el análisis le dice mamá está cansada y ella se sorprendió ya no discute el diagnóstico es que hacemos con eso va a estar y va a estar siempre porque esa es la tensión que ese tipo de discurso amo marca la discusión o la pelea o la cosa fáctica del discurso analítico creo que lo que traemos es una una puesta en acto de en cada estructura hacer que el nudo opere con la particularidad de cada estructura ¿no? a ver ¿hay alguien más? a ver ¿Lucía? ¿Lucía o Lucila? está bien Arari bueno gracias al foro gracias Diego por tu aporte y que nos hiciste pensar bueno y por ahí la pregunta que pongo por ahí a trabajar de alguna manera es este a ver tu posición ¿no? estaba pensando ¿cómo lees el texto como lees la clínica? ¿no? desde la cautela en la práctica y el no ser este incauto a ver por ahí el tu prestarle el el estatuto de ficción ¿no? al al niño este y mi pregunta era ¿qué qué haría qué anuda qué es lo que estaría anudando ahí si es tu lectura tus intervenciones tu intervención con el padre ahí donde decís esto es una biblia esta es su biblia es su religión como este prestarle ¿no? desde el lugar del analista ofrecerte a prestar ahí tanto la escucha como la intervención ¿no? tu letra y el grito ¿no? también me quedaba pensando en cómo él llega en el principio llega y lo que lo detiene o decías que te golpeaba ¿no? al principio entonces ahí ¿no? el cuerpo y el grito le hace de tope bueno ¿qué es lo que ahí haría de este particular modo de anudar en su reescritura y en su resignificación cuando viene diez años después y te dice me hubiera gustado que la historia sea de otro modo ¿no? en este reescribir viene a reescribir su historia ¿no? y la cautela que vos mencionas en la práctica bueno esto gracias bueno gracias por las intervenciones un poco tomando la línea del foro un poco lo que planteaba Marcelo lo que traía Daniel y lo que recién comentaba Analia hay algo que me quedó de la reunión anterior de Analia que rescataba ese párrafo de la primera reunión donde Lacan dice bueno no me acuerdo exactamente pero vos decías bueno es el mismo saber pero en lo que cambia son diferentes sentidos ¿no? es el mismo saber inconsciente son diferentes sentidos ¿no? y me parece que algo que yo tuve presente muy presente en este caso es como había hecho hasta una como una línea de tiempo sin tiempo pero de las presentaciones de lo imaginario ¿no? pero no de lo imaginario como lugar de alienación sino los lugares donde Lacan habla del boquete abierto del imaginario ¿no? donde en de una cuestión preliminar él dice bueno está la cuestión del nombre del padre o diría si fuera porteño diría ok ¿no? pero dice hay una cuestión más profunda que tiene que ver con el boquete abierto del imaginario ¿no? y y después habla de las recomposiciones bizarras del imaginario y siempre tuve eso en el horizonte ¿no? la necesidad de trabajar sobre ese agujero de lo imaginario y la otra cosa es que que no cedía me parecía que estaba ahí que yo estaba ahí que no que no me iba a correr era que este chico estaba en el lenguaje no importa que hiciera que me pateara que me mordiera que yo el único lugar donde tenía para responderle era el test del lenguaje que bueno que si si no era por ahí si él no podía enganchar bueno está bien pero que yo no tenía otro lugar para hacer las cosas que no fuera desde él hablarle y el hablarle de lo único que conozco que es de libros entonces como que bueno traje los libros qué sé yo me parece que en eso sí me parece que con respecto a lo que vos preguntabas Lula de la prudencia me parece que ahí hubo una cautela y hubo algo de un límite y de un punto quizás que se pueda pensar de anudamiento ¿no? de que es en el lenguaje de que hay algo que opera y que si como dice Anaria si se separó de si está hablando y viene caminando y no reptando en cuatro patas y tiene un como dice Pizarnica una distancia entre la sed y la mano que busca el vaso bueno de algo vamos a hablar claro claro digo es alguien que agarra un vaso bueno qué sé yo viste ya de ahí en más vemos ¿no? no está alimentado por una sonda si hay eso bueno Lacan dice de Schreber que cuando está catatónico él dice que hay lenguaje que tiene un lenguaje que hay expresiones de lenguaje ¿no? y me parece que bueno qué sé yo yo creo que ese es el punto a ver ayúdenme creo que si no me equivoco Silvia Weinstein y Cristina Ochoa bueno la verdad que escuchando las intervenciones todas muy pertinentes interesantes y que creo que hacen al espíritu del foro por lo menos tal como lo pensamos nosotros los que armamos el foro se me ocurrió una cosa respecto del título del seminario vos tomaste Diego del dupe ¿no? y todas las diferentes traducciones que hay en relación al dupe pero la homofonía del título del seminario Le Nom du Père nos da también otra traducción que creo que la tomaste por ahí por el lado del caso los nombres del padre los nombres del padre de hecho es un seminario conocido así por los nombres del padre entonces pensaba que había una articulación entre el dupe y los nombres del padre ¿por dónde? por el lado de que ambos yerran porque si lo traducimos como los nombres del padre digo los nombres del padre en relación a lo que Lacan trabaja en el seminario El Sintón cuando habla de la pluralización de los nombres del padre el nombre del padre el padre como nombre y el padre como nombrante o nominante bueno del caso tuyo lo que pude escuchar porque como dije estaba sin internet este es que el padre lo nombraba había un nombre del padre que estaba errado autista y que en la transferencia se pudo tornar en otro nombre con lo cual los nombres del padre también yerran hablo de la traducción del otro del otro lado de la traducción si bien es cierto que vos lo que expusiste fundamentalmente y pusiste el acento es en el dupe bueno eso quería decir hay alguien más que quiera hacer un comentario Cristina Ochoa bueno gracias gracias Diego gracias al espacio y bueno encima con la posibilidad de seguir charlando que me parece muy interesante sobre todo después de todas las intervenciones me dio más ganas de intervenir porque me parece que hay muchas cuestiones en juego una que me parece fundamental o que yo escucho en la presentación de Diego es algo que yo suelo decir lo siento lo voy a volver a repetir que la lógica binaria no le hace bien al psicoanálisis entonces me parecía que el trabajo de lectura de Diego iba en esa dirección digo apostar a una de las traducciones no hace de la otra posible el error sino que lo que insiste es el error la herrancia y el estatuto de ese error o de esa herrancia cuando digo esto del estatuto es porque escuché cosas con las que acuerdo pero que me gustaría que pongamos a trabajar que el joven está tomado por el lenguaje bueno estamos hablando de seres parlantes que el joven habla con los cuentos yo diría habla con lo que puede como nosotros los analistas hacemos lo que podemos el asunto es que si habla con lo que puede me parece que se abre la pregunta por el estatuto de ese decir uno podría decir bueno el analista es al menos dos una cosa es cuando estamos en el consultorio tenemos ocurrencias hay efectividades de esas ocurrencias y después este espacio que por suerte tenemos para darle alguna vuelta más a esos efectos de decir no sé habría que ver el estatuto de eso la otra cuestión que alguien venga con un diagnóstico no hace del diagnóstico para mí una mala palabra digo me parece que ahí está en juego primero el problema de la nominación después la alienación a un nombre es otra cuestión y después que en general si todos tenemos la experiencia de que tantos autistas recurren a la consulta es porque a partir del DSM3 primero y después el DSM4 se diagnostica por lo que es un trastorno entonces si alguien tiene una dificultad en el hablar es autista digo esto no destierra la necesariedad de diagnóstico digo en el sentido de hacer un trabajo de articulación entre el síntoma y la estructura un intento de esto porque efectivamente son trastornos en el lenguaje que tienen estatutos me parecen muy diferentes en ese sentido me parece que todo lo que trabajamos no elude el que necesitemos otra vez dar otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta porque hay algo que insiste como error y porque está esto otro que también traía Marcelo digo las modalidades de retorno de ese error pueden ser diferentes y me parece que estamos obligados digo esto que contabas en relación hacia Badaraco es algo que a nosotros a todos nos ha pasado no creo que sea solo el error de él trabajar sobre un historial sobre un análisis que creemos que ha tenido efectos valiosos y que conceptualizamos de una manera no siempre eso es idéntico a lo que se registra desde el otro lugar y el estatuto que eso puede tener en otro tiempo digo para no hacer digo abrir y no coagular la palabra no significa primero que cualquier apertura tenga un estatuto de validez de por sí y que nos obligue a otra vez volver sobre las consecuencias los efectos insisto el estatuto de ese decir que se logra que puede ser otro porque precisamente lo que abre me parece Diego es esto el error insiste en todo caso trabajemos el estatuto de estos nuevos errores lo mismo en relación a estas estabilizaciones imaginarias la incautación en la palabra del otro que sea otro la palabra no necesariamente significa que el estatuto de la relación al otro esté dada de por sí no se interroga bien Cristina le vamos a dar la palabra a Diego para que transmita sus reflexiones al respecto bueno vos sabés Silvia te hablo a un lugar donde supongo que estás vos sabés que justo cuando decías lo del nombre del padre durante los años de entrevistas con Joel apareció el segundo nombre de él de Joel que sí del papá era del papá porque el padre le pone como segundo nombre y me muestra una foto tuvimos una relación muy amable muy amorosa con Joel con el padre con la madre y el padre me muestra una foto de él con el hermano y le digo ah quien es es tal y me dice este es el segundo nombre de Joel mi hermano se mató en un vuelo de avión un año antes de que naciera Joel y él y él le pone el segundo nombre el hermano ahí empieza a aparecer una cosa que es como un tren fantasma que aparece en estas entrevistas que es algo de que yo lo lo nomino así no sé tendría que trabajarlo más pero como de la melancolía ¿no? incluso esto ¿no? como me gustaría que la historia hubiera sido otra hay algo del desgarro que aparece en forma animal como adjetivo pero también como figuración que era bestial y cuando decía estas cosas el sentimiento era como que yo me tenía que cuidar para no tener un sollozo porque eran de una fuerza afectiva y de un desgarramiento esto del oso y la pantera ¿no? que era como muy fuerte ¿no? y en ese sentido bueno me acordé de eso que apareció este segundo nombre que era el hermano muerto del padre ¿no? no era autista claro claro en un accidente terrible ¿no? el hermano mayor y con respecto a las malas palabras por un lado yo después trabajé con ese equipo neurocognitivo y tenían algo que yo me hacía quererlos mucho que era que enseñaban a leer le enseñaban a estos chicos a leer y yo estaba como muy agradecido de eso ¿no? pero por el otro lado había algo de la mala palabra en esto del autismo de que venían empastillados de una manera los chicos que no había manera de trabajar y este chico más allá de cualquier posicionamiento iba a una hebefrenia desestructurada con el camión de medicación que estaba tomando y eso es un eso es terrible es arruinarle la vida a alguien ¿no? ¿hay alguien más? no bueno le agradecemos a Diego la ocasión que nos dio en este espacio de seguir planteándonos interrogantes preguntas avances sobre lo que no hay saber absoluto que es nuestra propia práctica así que te agradecemos muchísimo el entusiasmo con que nos enviaste y el activo trabajo al que nos dispusimos muchas gracias gracias al foro aplausos aplausos gracias gracias gracias